Un programa de gran impacto en la comunidad que es el programa de primeros auxilios comunitarios que lo estamos desarrollando en una comunidad de aquí cercana y entonces vinimos a visitar a la comunidad y a entender cómo fue avanzando estos programas junto con todo el equipo de Cruz Roja a nivel de la filial de San Rafael y en segunda instancia hemos venido a visitar el Instituto Técnico de Formación para poder comunicarme con los docentes, poder escucharlos, poder ver qué estrategias de innovación en la educación de las ciencias de la salud podemos trabajar juntos y tener varias charlas también con los alumnos para poder escuchar sus inquietudes, para poder escuchar esta experiencia en los años de pandemia y en qué cosas podemos estar trabajando con ellos para aprender y mejorar y en este momento hemos pasado también por el hospital para poder ir a visitar a los alumnos que están haciendo de Cruz Roja sus prácticas en los distintos servicios que tiene el hospital y ahora aquí en la dependencia de la Dirección de Salud Municipal para renovar el espíritu de trabajo conjunto, para pensar acciones post-COVID ver qué otras cosas podemos hacer con impacto directo en la comunidad y en eso la Cruz Roja desde su fundación, desde su genética está en esto de ayudar la salud, la educación ha sido siempre el cimiento del desarrollo de nuestro país nuestras comunidades sanas y educadas es un círculo virtuoso que lleva al desarrollo y esto es lo que estamos necesitando y mucho más en nuestro país que tiene tantas necesidades y que tiene lamentablemente muchas comunidades todavía excluidas o vulnerables y esto es lo que estamos necesitando